¡Suscríbete al canal! Lo mismo pasó con Andy Pando como jugador de Las Palmas, equipo de la segunda división. Es importante que se mantengan los peruanos en acción en el extranjero, pero vamos a presentar memoria. Así es, un jugador sin duda emblemático, un modelo de futbolista, sin duda, pues Germán Carti... 44 años para Germán Carti. Si Colombia tiene a Freddy Rincón, que es sus 47 o 48 años, sigue jugando por el América, ¿Por qué Perú no puede tener a un Germán Carti jugando en primera edición y demostrando que la edad no es ningún impedimento para seguir anotando gole? Sobre todo cuando se trata de un jugador profesionalmente hablando impecable. Vamos a ver esta nota preparada por Juan Pablo Olivares. Hay llantos que son necesarios e inevitables. Algunos para desahogarse y otros para recordar momentos inolvidables en nuestras vidas. Hoy en Memorias, Germán Carti. 19 de diciembre del 2003, día histórico para el fútbol peruano. Cienciano del Cusco, por primera vez en su historia, consiguió su primer título internacional al ganar la Copa Sudamericana, con un equipo conformado por jugadores de vasta experiencia. Germán Carti, el avestruz, fue el goleador de aquella campaña. ¿Fue tu mejor momento futbolístico ese año donde consigues la Sudamericana con Cienciano y finalmente la Recopa? Sí, yo creo que sí, eso ha quedado marcado en la historia. Creo que para mí han sido inolvidables esos momentos, esos recuerdos tan bonitos. Sí, yo creo que es muy buenos recuerdos normal, ¿no? ¿Qué te viene a la mente? Cuéntanos, es algo que muchos no valoraron en su momento, ¿no? Así es. Ahora, con toda esta experiencia y que has demostrado que a tu edad eres uno de los referentes del fútbol peruano, Germán. Sí, bueno, este, durante estos años he tratado de que... No te preocupes. Germán, esas lágrimas son de felicidad, de orgullo, que obviamente debes sentir tú y que pocos han tenido. Así es, ¿no? Estas lágrimas son de emoción, muchos recuerdos. Germán, ¿crees tú que en ese momento fueron injustos la gente, la prensa, no valorar personalmente tu juego, todo lo que diste es por Cienciano en esos años? Sí, o sea, fue duro, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? O sea, los jugadores que estaban ahí, los jugadores experimentados que algunas personas y algunos periodistas que llamaban, bueno, viejos y que ya no valían, pero como te digo, o sea, dimos la cara y como te digo, ahí está el resultado de ganar una Copa Sudamericana y una Recopa. Y para nosotros fue importante ganar, ¿no? Una Copa Internacional porque teníamos que sacar, pues, este, fortaleza, mucha actitud ante esas cosas, ¿no? De que nos tildaban de viejos, todo eso. Y fue duro, ¿no? Pero al final, contentos, ¿no? Contentos porque ahora queda en la historia todo eso, ¿no? Mucho compañerismo, mucha unión había, este, todos, este, empujaban por el carro en el mismo, la misma dirección, este, no había envidia, todos nos ayudábamos y, bueno, ese es el camino, ¿no? Correcto, ¿no? De tratar, pues, de que todos estemos unidos y, sobre todo, pues, jugar bien al fútbol, este, concientizado en lo que vas a hacer, concentrado en lo que realizas cada semana y, sobre todo, mucha actitud en cada partido que afrontabas, ¿no? Y eso fue, pues, la clave, ¿no? Porque realmente habían jugadores experimentados que también lo llamaban viejos, pero ahí, ahí supimos sacar la cara y, y ahí está el resultado, ¿no? Ganar una copa, este, sudamericana y una recopa. Entonces, este, esos son los resultados que realmente, este, tienen que valorar, pues, este, las personas, ¿no? A sus 44 años, Germán recuerda como si fuera ayer tan grande hazaña y no dudó en asegurar que el compañerismo y ganas de conseguir algo importante fue la clave del equipo para conseguir ser los mejores de Sudamérica. ¿Has podido conversar con tus compañeros? Muchos ya no juegan al fútbol, como Morán, como Portilla. ¿Has podido tener un reencuentro con ellos, con el propio técnico Ternero? ¿Ha habido la oportunidad de volver a recordar esos buenos momentos? Sí, con algunos compañeros, sí. O sea, con Freddy no nos hemos visto desde esa vez, pero sí con algunos compañeros hemos vivido, pues, este, momentos agradables. Este, algunos somos compañeros, amigos y, y bueno, cada vez que seguro que nos reencontremos, este, vamos, vamos a hablar de ese tema siempre y recordar, pues, esos grandes momentos. Germán, antes de 24 años, ¿qué te ha dado el fútbol? Este, muchas alegrías, ¿no? Muchas alegrías, este, emociones y, sobre todo, pues, este, un nombre, ¿no? Un nombre y, y la gente lo valora, eso lo, eso lo bonito, este, el esfuerzo que uno ha hecho y todo lo que he conseguido es, este, es, este, emocionante esto, es realmente algo que no se puede describir y doy gracias a esas personas que, 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 que nos tienen mucho cariño y, bueno, para adelante, ¿no? ¿Te arrepientes de algo, Germán? No, no, yo no me arrepiento en la vida de nada, solamente vivo el día a día y, y lo que venga, ¿no? Carti, tiene cuerda para rato en el fútbol, el recordado baile del avestruz volverá a estar presente en las canchas. Germán, este año, regresará al fútbol profesional después de dos años, vistiendo la casaquilla del Pacífico Fútbol Club. Algo digno de resaltar, admirar y, sobre todo, respetar. ¡Gracias!